¿Qué es la operación de San Juan? Es para nosotros satisfactorio haber recibido estas unidades para poner en marcha Bus Guarico. Se han iniciado hoy dos rutas, la ruta 100 y la ruta 500, como lo explicó el viceministro, pero que en la próxima semana se iniciarán tres rutas más, que van a venir a complementar cinco rutas en el municipio de Rocio. Ya está en formación el segundo grupo de choferes que van a asumir las rutas desde Los Flores hasta el centro de San Juan de los Morros, desde el Guafal hasta el centro de San Juan de los Morros, pero también tenemos una ruta que va a estar directa desde el terminal de pasajeros hasta la Simón Rodríguez, pasando por la Universidad Romulo Gallego, o sea, tomando en cuenta nuestras dos universidades. Para nosotros, a través de nuestro gobernador Ramón Rodríguez Chacín, el presidente Nicolás Maduro, es un beneficio invaluable para nuestro municipio, porque vivimos y padecemos necesidades diariamente de la necesidad del transporte. Y con estas 40 unidades que vienen para nuestro municipio de Juan del Manrocio, estamos nosotros muy contentos, muy agradecidos de las políticas del gobierno y tenemos que estar todos los habitantes de nuestro municipio muy contentos de estos beneficios que se nos traen. ¡Gracias!